Un operativo federal y estatal del tipo cateo se dio en las instalaciones de la casa de campaña del candidato tricolor Rogelio Díaz Brown, al lugar donde se llevan trabajos de logística y comunicación de campaña, donde se encontraban varias personas trabajando en computadoras, ingresaron elementos armados que apuntaron sus armas en actitud de búsqueda, manifestó el candidato. El día de hoy se vuelve a dar otro acto, precisamente en esta oficina donde estamos aquí, quise hacer la rueda de prensa aquí para que vieran que no hay nada, son computadoras donde se manejan los diseños, el seguimiento de la comunicación y de la imagen de mi campaña como candidato a la presidencia municipal aquí de Cajeme, entran autoridades estatales y federales y municipales armados queriendo amedrentar y queriendo ver qué es lo que había adentro de esta oficina. Ante esto, Díaz Brown aseguró que de inmediato interpondría la denuncia legal ante el Ministerio Público correspondiente. Por supuesto que de aquí nos vamos a ir a interponer una denuncia, ya los abogados están trabajando en eso precisamente para ir a hacerlo conducente y de veras decirle a la sociedad en general y a las mismas autoridades. Por último, el candidato dijo que los agentes no contaban con ninguna orden y que al parecer todo se trata de la misma represión que se ha generado hacia su campaña en los recientes días. Pues que venían buscando, no sé qué, que venían buscando algo delictivo, pero evidentemente no traían ninguna orden, entraron apuntando y pues eso es parte de la misma represión como ahorita lo vimos también en las oficinas de Adrián Monjarrés. Se inundó de patrullas, todavía no sabemos bien qué pasó, pero es parte de la misma represión con la que están actuando las autoridades. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.